Una menor de 14 años de edad ha sido reportada como desaparecida. La madre asegura que no llega a la casa hace 6 días y lógicamente está angustiada ante la falta de información respecto a su paradero. La adolescente completa más de 6 días desaparecida. Su angustiada madre llegó hasta la fiscalía buscando contar con el apoyo de las autoridades para poder dar con el paradero de su hija. Básicamente lo que ha ocurrido con ella es que la niña la mandé a las 9 de la mañana a traerme un celular y no ha llegado. Se ha desaparecido y nadie ha sabido de la vida de ella. Yo le pido a la persona que por lo menos la ha visto o me ha agarrado la niña que por favor tenga misericordia de mí y me llame o me diga o la mande a ella que se comunique conmigo porque directamente ella sabe mis números. Entonces me parece muy raro que la niña a esta fecha no haya aparecido. La luz Estela Mosquera fue vista hace poco en el barrio Bello Horizonte donde reside hace más de 12 años pero no ha regresado a la casa. La vieron hasta cierto punto de la mañana ya de ahí para allá no sabemos nada. Allí en el mismo barrio porque la niña no salió afuera, ella quedó en el mismo barrio. Entonces me parece muy raro que la niña siendo de ahí se haya desaparecido. Entonces yo le pongo a las personas que por lo menos si saben de ella que me den a saber. La madre de la menor ha buscado a su hija repartiendo volantes con su fotografía pero ese esfuerzo no ha arrojado frutos hasta el momento. En operativo diversos unidades de armada nacional han encontrado caletas con armamento según que pertenecen a la guerrilla de la Farca en dos comunidades de Chocó, en Bahía Solano así como en el municipio de Jurado. Dos caletas con armas de la guerrilla fueron halladas por unidades de armada nacional en Bahía Solano y Jurado, en el Pacífico, Chocóano. En la zona de Jurado, en el sector conocido como La Huaca, tropas de infantería marina encontraron una caleta con armamento específicamente con tres fusiles, tres pistolas, unos proveedores y munición para este armamento. ¿En la zona personal capturado? No, eso fue encontrado enterrado al pie de la playa. Se obtuvo una información de inteligencia y se desenterró este material. Se encontraba envuelto en plástico en una de las playas de Bahía Solano. En medio del hallazgo de las armas presuntamente perteneciente al Frente 57 de la Farc no se registraron capturas. El armamento que fue hallado envuelto en bolsas plásticas fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Atención, apuestadores. A Gane Buenaventura y de Agua llega el porteñito para hacerte ganar hasta 35 mil millones de pesos. El porteñito es el nuevo incentivo de Gane Buenaventura y de Agua que entregará mucho más dinero, sin descuentos, a las apuestas de tres y cuatro cifras con valores exactos de 2 mil, 3 mil y 4 mil pesos. Además, el porteñito de cuatro cifras pagará hasta 75 mil pesos por las aproximaciones. El porteñito juega con Chontico Día, Chontico Festivo y o las loterías oficiales de la noche. Prueba tu suerte con el porteñito. Este nuevo incentivo con sabor al Pacífico. Gane Buenaventura y de Agua te facilita la vida. Una marca de la empresa de inversiones del Pacífico S.A. Y justamente es tiempo de conocer cómo le fue a la gente de Buenaventura en materia de suerte con los sorteos efectuados hoy en varias ciudades del país. Con el patrocinio de Gane Buenaventura te facilita la vida. Resultados correspondientes hoy viernes 22 de agosto del año 2014. Chontico Día 48-42. Dorado Tarde 52-48. Paisita Día 13-30. Paisita Noche 25-70. Cafeterito Día 58-17. Astro Sol 71-21 del signo Escorpión. Chontico Noche 18-72. Lotería de Bogotá 76-40. Lotería del Quindío 64-25. A los ganadores felicidades. Gane Buenaventura y de Agua te facilita la vida. Una marca de la empresa de inversiones del Pacífico S.A. Inverpacífico. Mención comercial. La Cámara de Comercio de Buenaventura ofrece a toda la comunidad el centro de conciliación, arbitraje y composición amigable. Con la ayuda de expertos conciliadores y con todos los efectos legales, ponga fin a las diferencias con sus proveedores, vecinos, clientes, inquilinos, entre otros. Informes, Dirección Jurídica de la Cámara de Comercio de Buenaventura, teléfono 24-236-23, extensión 32. Bahía Motos del Puerto, distribuidor número uno en la ciudad, los invita a que se acerquen a nuestras instalaciones para que conozcan y adquieran nuestros productos Yamaha. Con nuestro portafolio cumpliremos cada una de tus exigencias y necesidades en transporte. Les ofrecemos retoma de motocicletas de todas las marcas por medio de compraventas, personalización de motocicletas a tu gusto, venta de seguros obligatorios Colpatria, convenio con cooperativas y fondos de empleados, taller autorizado, venta de repuestos y accesorios. Porque Bahía Motos del Puerto, piensa en ti. Ahora, Creaciones Marina está ubicada en una nueva dirección. Encuentra en la carrera sexta, número uno, raya veinte, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. A la hora de vestir con elegancia y distinción, hay un lugar especializado en Buenaventura. Creaciones Marina, de la conocida diseñadora Marina Vázquez. Aquí encuentra los mejores trajes en venta y alquiler para toda ocasión. Vestidos de novia, primeras comuniones, graduaciones, 15 años y mucho más. Recuerde que Creaciones Marina está ahora en la carrera sexta, número uno, raya veinte, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. Toda una autoridad en materia de moda. Marina Vázquez los espera. Recuerde, cuéntenle a la familia que pueden ver el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve desde cualquier parte del mundo, a través de internet. En la página www.soydebuenaventura.com Ubique el logo del noticiero de Buenaventura que está hacia el centro de la página. Dele clic para acceder a la nueva ventana en la que encontrará los archivos del noticiero. Escoja la emisión de la fecha que quiere ver. Con un solo clic tiene acceso al noticiero del día requerido. Puede gustar emisiones de fechas anteriores a las que están visibles en este primer acceso. Y así enterarse de todo lo que sucede en esta ciudad del Pacífico de Colombia, informándose en el closticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. En Buenaventura hay una fundación de jóvenes denominada Plataforma Joven, que está buscando la forma de llevar a cabo actividades de educación, recreación, educación sexual a varias comunidades de la ciudad, sobre todo a aquellas más vulnerables. Espera encontrar con el respaldo de las empresas, pero por ahora ha manifestado que la respuesta ha sido satisfactoria. La fundación Plataforma Acción Joven sigue trabajando por su generación en la ciudad, apostándole a las actividades educativas, deportivas y recreativas, además, alejando a ese sector poblacional de la perturbación de las bandas criminales. Bueno, primero para contextualizar, la plataforma es un escenario de articulación y convergencia de 35 organizaciones de jóvenes de zona urbana y de zona rural, los cuales nos reunimos bajo tres objetivos. El fortalecimiento de las organizaciones de base de Buenaventura, que hacen parte de la plataforma. El tema de incidencia, cómo se incida ante la administración pública, para que los derechos y deberes que tienen los jóvenes se puedan cumplir en el marco de lo que establece la ley estatutaria de juventud. Y está el tema también de formación para los jóvenes. En la actualidad, son más de 50 jóvenes que se han unido a ese proceso, quienes con pocos recursos trabajan por una ciudad mejor y un cambio de mentalidad en la población juvenil. La plataforma Acción Joven va a tener una siguiente actividad que se va a llamar Arte y Cultura para la Paz, Transformando Buenaventura. Va a ser en el barrio San Francisco de Asís. Es una actividad con niños. La idea es poderlos sensibilizar frente al tema del derecho al territorio, pero también frente al tema de lo que son los derechos de los niños y las niñas. Va a ser una actividad donde vamos a llegar a las organizaciones juveniles para trabajar con la comunidad directamente. Arte y Cultura, Creando Patria, es la siguiente actividad que se estará desarrollando el próximo 24 de agosto en el barrio San Francisco de Asís, con énfasis en los derechos de los jóvenes y niños de Colombia. Bien, y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa en el oficiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Hasta el lunes, feliz fin de semana. ¡Gracias! 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 Gracias.